Bueno, en primer lugar vamos a recibir la gestión anterior, vamos a poder nosotros revisar y analizar todo lo que nos deja la antigua gestión, principalmente en todas las secretarías, tanto administrativa, general, económica principalmente, en la imagen institucional, para poder nosotros darnos cuenta cómo se encuentra el cual es justamente, es decir, en base a eso vamos a hacer nosotros un diagnóstico y poder nosotros realizar las actividades que tengamos que realizar para poder impulsar o hacer seguimiento a las actividades que ya están instauradas. Tenemos entendido que ya la ley del nutricionista ya está en el despacho, ya está a puertas de aprobación, pero tenemos que estar cautos nada más porque sabemos que a veces el pan se quema en las puertas del horno, entonces hay que estar esperando nada más que se dé, nosotros vamos a impulsar definitivamente también ese proyecto y todo proyecto que esté en favor de los colecteados nutricionistas. Cada consejo regional se ve muchas veces limitado el poder ejecutar actividades, planear cursos, talleres, por el tema económico, entonces lo que se va a hacer es que tengan una autonomía económica y financiera para que ellos puedan de alguna forma ser partícipes de su economía y poder realizar actividades de acuerdo a su plan de trabajo. Sí, definitivamente tenemos que nosotros tomar ese tema con pinzas, tenemos que evaluar cada caso diferente, pero sí definitivamente tenemos que poder identificar más que todo a esas personas que se hacen pasar por sedos nutricionistas o coaching de nutrición, que lo que hacen es más confundir a la población con la finalidad de poder llenarse los bolsillos vendiendo productos que a la corta o a la larga van a ser perjudiciales para la salud de las personas. Para las nuevas agrupaciones o camadas de nutricionistas que van a salir, definitivamente es desearles la mejor de las suertes, salir con la frente en alto, siempre siendo líderes, siempre empoderados, con bastante conocimiento y definitivamente los esperamos en el colegio de nutricionistas para que reciban su colegiación y también se encuentren habilitados. Vamos a ser muy exigentes en el sentido de que cada colegiado pueda ejercer la función de nutricionista debidamente habilitado. Es la carta que nos da a nosotros nuestra primera impresión hacia la sociedad, evidenciando de que tenemos las capacidades para poder ejercer como nutricionistas. Tenemos que ser colegiados y habilitados. El colegio les va a brindar todas las facilidades y también esperamos algunas recomendaciones o sugerencias de parte de los colegiados para poder mejorar o buscar algunas iniciativas que enamoren un poco más al colegiado y quieran un poco más asociación. Bueno, lo que nosotros ahora buscamos es la institucionalidad, buscamos también en este caso continuar con las capacitaciones que se ha venido trabajando en la gestión anterior es lo inmediato porque los colegas tienen el derecho a seguir capacitándose. Lo nuevo que buscamos también es quizás que tengamos los cursos virtuales que es algo que se habla en el plan de trabajo y se vienen también las conversaciones para lo que son consultorías en lactancia materna que es muy interesante que la lactancia materna se debe fomentar desde el primer inicio inclusive en la gestación, concientizar a la madre que se puede dar la lactancia materna para proteger al niño en este caso. Es muy importante tener la autonomía para nosotros poder hacer compras, en este caso quizás de un colegio, perdón, de un local para el colegio, entonces estamos buscando eso, todo previo a conversación con el decano desde nuestro grupo Unión por la Nutrición, así que lo que nosotros buscamos es trabajar en conjunto y en unión con el licenciado Antonio Castiel. Estamos preparando una cartera de profesionales para poder orientarlos, vamos a trabajar con las universidades como lo ha estado trabajando también la licenciada Magali, pero el enfoque es brindarle las nuevas opciones porque ellos van a hacer ser un, y en el ser un es una de las últimas etapas donde uno ya va viendo a qué rama se puede dirigir y tenemos infinidades, la parte de control de calidad, tenemos la parte de servicios de alimentación, la parte de nutrición deportiva, la nutrición clínica, salud pública, tenemos lo que es también monitoreo, tenemos lo que son docencia, investigación, que también es muy importante trabajar, lo tenemos colegas de todas esas áreas, y lo que buscamos es mostrarle al futuro colega nutricionista que puede desarrollarse no solamente en un consultorio, sino también en la parte pública, que es muy importante, sobre todo ahora necesitamos mucho apoyo para luchar contra la anemia. Vamos a continuar trabajando, fui presidenta del Comité de Lucha contra el Intrusismo, vamos a seguir en pie de marcha, ahora tenemos también el convenio que ha firmado la licenciada Magali con la Fiscalía, entonces eso va a ayudar a nosotros a poder evitar el intrusismo en este caso, e invitar también a los colegiados que denuncien estos casos, porque es importante hacer ver a la población de que un nutricionista que no lo es, que no está colegiado, que no está habilitado, puede ocasionar o perjudicarnos la salud en este caso, quizás no lo ven en el momento, pero sí a largo plazo. Con respecto a la lucha que hemos tenido contra el intrusismo y el ejercicio ilegal, bueno, se están dejando dos cargos en la Fiscalía de denuncias que se han hecho con personas que no sienten nutricionistas, fingen como si lo fueran, eso está en proceso judicial. Actualmente hemos tenido una reunión y hemos firmado un convenio con la Cuarta Fiscalía de Lima para poder hacerle vigilancia y supervisión a los establecimientos como gimnasios, a los establecimientos de servicios de alimentación colectiva, a ver si es que cuentan en realidad con nutricionistas, y de no hacerlo, verificar quiénes son los que están prescribiendo el plan de alimentación y de ser el caso sancionados. Asimismo, el trabajo que se va a realizar ya con la nueva gestión, pero que vamos dejando en coordinación con Lacta Red para poder fiscalizar un poco, en compañía de la Fiscalía, los establecimientos privados de salud que están atentando contra la lactancia materna, tratando de inducir el consumo de leches artificiales o consumo de los sucedáneos de leche materna. Entonces, en estos momentos se está dejando eso como trabajo para la nueva Junta Directiva y son los avances que hemos tenido en esta lucha frontal contra el nitrocismo y el ejercicio ilegal de la profesión. Dos retos principales. Uno es que tiene que tomar un empoderamiento, ya estamos empoderadas, pero un empoderamiento aún más con el tema de la ley de alimentación saludable y todo lo que es la implementación de ley. Son las advertencias publicitarias, ¿no? El trabajo que tiene que darse con el tema de las advertencias publicitarias en los actuales productos industrializados, ¿no? Ser muy vigilantes, ¿no? Vigilantes porque la industria de una u otra manera va a querer, como siempre, sacarnos la vuelta. Y también se tiene que ver el tema de la obesidad, que cada vez está creciendo aún más. Ser vigilantes y tratar de participar en lo que son políticas públicas para poder posicionar al nutricionista en estos temas que son de interés nacional y que van a mejorar la salud de la población. Obviamente no se puede dejar de lado el tema de la anemia, que es un tema, aparte de controversial, es un tema de política nacional y que necesita la ayuda no solo del nutricionista, sino de todos los profesionales de salud y de la comunidad en general para poder salir de fin de este mal que nos acecha y acecha a nuestra población infantil, que son los más apuntados. El mensaje para los estudiantes es que aprovechen cada minuto que se encuentran en las aulas de estudio, aprovechenlo, absorban todo lo que puedan absorber en cuanto a conocimientos o las experiencias que tienen de sus docentes. Es muy enriquecedor, porque es triste a veces salir del pregrado, salir ya a trabajar como profesional y lamentablemente darse cuenta que no has perdido el tiempo de no poder haber adquirido todo el conocimiento que debiste. Ojo que una vez que tú terminas la carrera es obligatorio, imprescindible que tú tengas que colegiarte, para eso tienes que sacar el título profesional y posteriormente inscribirte en el Colegio Profesional de Nutricionistas para que recién ahí puedas trabajar como nutricionista y ser nombrado nutricionista. Antes no, antes eres licenciado, bachiller, estudiante, solo cuando te colegias y se te asigna un número recién podrán decirte que eres nutricionista. Estamos los nutricionistas, habidos de más colegas que se sumen a esta lucha de la malnutrición que existe en el pueblo.